Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso un reaccionando bastante, bastante top, que por cierto tendréis abajo en la descripción, por supuesto, sin ninguna duda Y antes de todo quería aclarar una cosa, madre mía, no sé hablar, esto es impresionante, porque he subido el primer vídeo del día tan tarde, Pablo, muy sencillo, he dormido menos de 6 horas, casi 5, la verdad, y la verdad es que he venido del instituto repentado y me he ido a la cama, vamos, en cuestión de segundos, ¿no? Y me acabo de levantar, bueno, me acabo de levantar, me he levantado hace media hora, estoy con ganas de grabar, estoy motivado y estoy listo, preparado para ver este gran reaccionando Y si tú, pues te mola este tipo de vídeos y a ti, perdón, te mola este tipo de vídeos, pues bueno, deja un like, suscríbete al canal, totalmente gratis, déjame un comentario de apoyo Y ahora sí que sí, 3, 2, 1, va a ser, a ver, va, a saber qué tal, lo vas a darle caña, a ver, por cierto, tengo el micro aquí bastante, bastante cerca Eh, perfecto, B1, perfecto, yo que sé, tampoco, eh, puedes matar siempre, amigos, siempre, habrá alguna vez que te tengan que matar, joder, no pasa nada Vamos a ver, vea, va, vamos a ver Este caso es mi colega Kistar Yo mucho tiempo sin ver este power Es una máquina Casteando este chaval Lo veía yo mucho antes En sus directos y todo esto Sobre todo Kistar Al principio cuando salió R6 Era muy bueno, era un jugador super bueno Sabes Con todo esto del tema de los directos Con todo esto del tema Del casteo que tiene Creo que sigue casteando Si mal no recuerdo Pues la verdad que eso Se le ha complicado bastante No digo que sea malo, porque lógicamente no lo es Pero sé que es cierto que no tiene el nivel que tenía antes Vamos, 100% además Eh, vamos a ver No saben ni dónde está el punto, ¿verdad? Pues está muy bien la cosa, ¿no? Vamos a moverlo por todo el mapa Ah, vale, que ha matado al Madrid Vale Una marcha es cuatro Se la hace no, chavales Yo confío realmente, ¿eh? Yo confío, ¿eh? Ah, chaval Es tu oportunidad de brillar Mira, se ha cargado uno ya Oh Ay Ay, qué pena Vas a ver mi colega ¿Qué le pasó? ¡Hostia! ¿Puedo disparar? No puedo disparar ¿No puedo disparar? No puedo disparar ¡Hostia! ¡Oh! Esto no sabía que seguía pasando Tío, yo esto me pasó a mí Hace un tiempo ya Y lo vi También por varios colegas y demás Pero no sabía que seguía pasando Tío, lo peor Es que no puedes disparar, ¿sabes? Eso es lo peor de todo Nada, un error Esto es un error realmente De... Joder, me está volviendo loco Te lo juro Me está volviendo loco La maldita música, tío Que... Eso es un error del espectador Ni mucho menos El maestro lo está viendo así ¿What? La mano, tú Joder Lo peor es que se habrá tirado el lecho Y por lo menos lo habrá matado Así que... Por... Peor, peor no, eh Pero ya me entiendes, ¿no? Vamos a ver qué tal Tú, la Ivana Mapa de chal... De litoral Perdón Me confundo mucho Mira el bug este Que te metes Wow Eh... Lo que os iba a decir Me confundo, tío Siempre Con el mapa de chalete y litoral No sé el por qué, chavales No sé el por qué Sinceramente Pero me confundo siempre Con esos dos mapas, tío A saber qué tal Va a ser el capitado Está espoteando el cepo Ojo que ahora se lo comen los dos Atento Pues venga Para el suelo Venga Sé que tú lo has espoteado Cien mil veces, amigo ¿Cómo? Tiene que haber un hueco o algo ¡No! ¿What? Estoy en el antiguo tachanka Tú Dios Que por cierto Tiene que ya estar A la esquina El nuevo tachanka Chavales Tiene que estar a la esquina Ya No se sabe fecha Lógicamente Pero veremos a ver Cuando lo sacan Yo espero Que en los próximos días Próxima semana Como mucho Buen clutch Vamos a ver Club night En este caso El guamay ¿What? ¿What? ¿Qué acaba de pasar, tío? No sé qué acaba de pasar Toma La granada del sledge No puede ser No puede ser La granada del sledge Tú Hostia La mira Toma Venga Pero como no la ha visto Es que como no la ha visto Pero What the fuck Como no la ha visto La liga china Toma Hostia Venga Toma La escopeta de ella Para que lo digan Que es mala Chanta Va a ser Me va a pagar aviones Buah Llevo mucho Lo ha metido con la flash Lo ha metido con la flash What? Le ha pegado la chabuela Le ha pegado What? Le ha pegado la cabeza La trampa de Katkan La trampa de Katkan Sí 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 A ver A saber que hace este Jägger Toma Toma la triple que se acaba de hacer Wow Tremendo Tremendo flick Le acaba de hacer A saber esta mano Entra al punto ruso Sin pensárselo Madre mía que giro me mete el compañero Que buena skill chaval También tengo el otro equipo un poquito xd Pero la verdad es que les ha salido Bastante bastante bien En este caso vuelve a rusear Por Freezer y lo peor Es que le sale bien A saber Nip contra Black Dragon supongo No sabía que seguía Jugando Black Dragon A ver si la verdad Es un equipo que lleva mucho tiempo Desde los inicios de R6 del competitivo Creo yo Lleva mucho tiempo la verdad La ha visto la puntita La puntita Oh La Sofía se puede el animal La Sofía A ganar la colonda What Volando 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 Toma Venga 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 Y que siga pasando Mira esta Mira esta Mira esta Spotea Toma Y que siga pasando Uy que buena piña Uy mala piña Pero era buena la vez Ojalá palas 19 balas Se le complica Como se ponga a hacer Uy 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 Oh Si señor Si señor Inteligente Inteligente Chavales Eh Likú Siempre ¿Vas a ver que hace mi colega Geometric? Este El Geometric Ese Era No es español Lógicamente Pero Creo que era DNA ¿No? Mexicano Chileno ¿Puede ser? Confirmármelo por los comentarios Me suena de que es algo Mexicano ¿No? Creo Tía En verdad Tener a Es como Oga ¿Sabes? En tipo Tener aquí A dos chavales Que hablan No sé La hostia Tiene que ser la hostia Para la gente Latinoamérica En el R6 Tiene que ser la hostia Tener a una persona ahí ¿Sabes? No sé Tío Nice ¿Sabes? Tiene que ser bueno el chaval También te digo Tiene que ser bueno el chaval Es este ¿No? Geometric ¿No? Era Que bien lo ha hecho El leser Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Sí señor Mapa de Villa Que buena Sí señor Que buena 31 malos Ah Me pensaba que lo había matado Me pensaba que había picado La rotación así por la cara Y había matado uno Por el tema de la fit No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Saber como lo juega Decide rotar por Buster Parece ser que no lo han escuchado Dos segundos Que buena Sí señor Que buena Sí señor Sí señor Lo complicado Ya había ganado la ronda En cuanto A matar El defuser Realmente Ya había ganado Prácticamente la ronda Va a ser un clip más Aguanta 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 Que buena Si señor Eso es Ya ganado la ronda Que buena Que buena Si señor Que buena Así que nada Como siempre Un like Una suscripción Se agradece Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Nos vemos chavales Chao Vamos Luego Más vídeos en el canal Y lo más seguro Es que encienda directo Por la noche Nos vemos chavales Os amo Chao